5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Cuidado Un poco más atrás Carlos Ahí, ya, perfecto 3, 2, 1 Cuidado Salió el gusano Cuidado 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 Adentro la esferita Piche Ray, me pusiste nervioso Como tú eres el Raider Mítico Ah, como tú eres el Raider Mítico Cuidado Cuidado 3, 2, 1 Cuidado 3, 2, 1 Cuidado 3, 2, 1 2 3, 2, 1 Cuidado 3, 2, 1 Eh, me quedan 8 segundos todavía 7, 6, 5 2, 1 Ahí agarre Cuidado Ahí está colocado Cuidado Cuidado Voy a tirar sombras también Lo dejamos Cuidado Cuidado Júntense 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 cuidado salgan de ahi uh no vi que esa explosión estaba ahi alejate cuidado 3 2 1 cuidado 4 3 2 1 cuidado 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 3 2 1 cuidado 3 2 1 cuidado 3 2 1 cuidado 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 3 2 1 cuidado 3 2 1 cuidado 4 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9